¡Suscríbete al canal! Y en la aplicación piden consumir 3 porciones de granos integrales, yo voy a consumir durante el día avena y además una cucharada de linaza en el día. Recuerden que la linaza, ¿por qué? Porque tiene una alta cantidad de omega 3 que son muy importantes para todas las personas, pero sobre todo para los que llevan una alimentación vegetariana, vegana, así que eso lo voy a remojar. ¡Hola! ¿Cómo están ustedes? Para todos mis amigos veganos aquí, soy Dr. Nico Soto de Chile y voy a hacer un día completo de comer veganos hoy en mi Instagram, así que ¡vamos! Todos los que aún están realizando el Veganery o quieren ingresar al Veganery que es alimentación vegana por todo enero, voy a estar realizando un día totalmente de alimentación vegana para vegetarianos hoy y lunes sin carne aquí en Missy Stories. Así que atentos, les voy a dejar el link por si se quieren inscribirse. El Daily Doce te piden completar una porción de crucíferas como el brócoli, las colas de Bruselas, dos porciones de vegetales de hojas verdes como el carne y el espinaca y dos porciones de vegetales de otros colores. Y estoy acá en La Vega en Chile donde puedes encontrar todo, todo, todo esto y mucho más. Si vienen tempranito a La Vega se van a encontrar con los carritos de La Vega que están en toda la parte del estacionamiento. Y si La Vega ya es barata, acá van a encontrar todo aún más barato. ¡Cáchense la cantidad de sandías que hay! ¡Amo! Además en el Daily Docent te piden una porción de berries y tres porciones de fruta que no sean berries. Y acá hay duraznos, hay berries, hay mangos, arándanos, frutillas. Y yo me compré una sandía y un melón, así que ya estamos listos para tener todas las frutas del día. Para los que estén realizando el veganery y no encuentren por ejemplo leche vegetal, queso vegetal, hamburguesa vegetal, como todo vegetal para reemplazar. Acá en la casa del vegan en La Vega pueden encontrar todas, 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 todas estas opciones. Y yay, ahí está. ¡Hora de comer! ¡Hora de comer ya guachín! Nos vamos a hacer un smoothie bowl. Y vamos a utilizar la porción, una porción de hojas verdes, cale, una porción de melón, un poquito más. Una porción de berries, la porción de linaza y la porción completa de granos integrales que vamos a utilizar, avena integral también. Para la foto y para motivar los huachines porque ustedes saben que yo me como todo así revuelto. Tenemos el smoothie, el batido que está ahí abajito hasta el fondo. El meloncito, los arándanos, la avena integral y yo coloqué las especias que nos pillan como porción, cúrcuma y canela y estamos listos. Vamos a completar este challenge guachín. Tengo aquí la porción completa de las legumbres, tengo las verduras de otros colores y el brócoli, la porción de hojas verdes que me faltaba. Y mientras corto todo esto me voy a tomar otra agüita y las semillas que también me faltaban. Vamos guachinis, reparen sus vegetales. A cortar, a cortar. It's a little beginner, let's eat fun. Y fácil, es que el salteado de verduras no demora nada. Las revuelven ahí un poquito, se hacen solas y si quieren aprovechar mejor el calcio y la espinaca, al final cuando yo esté todo salteado se la colocan y eso hace que se absorba mejor el calcio porque disminuye el contenido de oxalato. Yo tenía las legumbres ya congeladas de ayer así que lo único que hice fue colocárselas al sartén, la porción necesaria y le coloqué la espinaca arriba que va a quedar así como más lacia y estamos listos. Ok, guys, so the serving size is bigger because I tend to eat more because I want to gain some muscle, but this is how it looks. We have some carrots, spinach, tomatoes, broccoli and beans and some lemon for the iron absorber. Yummy. A ir a la casa de una amiga ahora y voy a llevar las dos porciones de frutita que faltan, voy a llevar la sandía para completar todo eso. El agüita me la voy a tomar más ratito, yo siempre antes de dormir me tomo alguna agüita de lavanda o de bolto así que ayer tendríamos las porciones listas. La aplicación del Dr. Michael Greger te pide la B12 y la vitamina D3 y yo me voy a tomar ahora las gotitas de esta D3, son dos porque esta tiene mil unidades internacionales. Y la B12 me la coloqué la semana pasada en la neurobiónda así que estamos listos. Ah, ah. Oh, ah. Oh, ah. Oh, ah. Oh, ah. Oh, ah. ¡Suscríbete al canal!